Este es el informe con Alicia Ortega. Una oportunidad única para multiplicar los ahorros de manera rápida. De nuevo parece repetirse la misma historia de Mantequilla, Jairo, entre otros, y ahora Q Capital. Con estrategias aparentemente sofisticadas, dos jóvenes supuestos expertos en las inversiones de alta utilidad y con una cartera que decían sobrepasó más de 4 millones de dólares, o sea, más de 200 millones de pesos, conquistaron la confianza de inversionistas ávidos de obtener beneficios significativos. Sin embargo, lo que parecía un camino hacia el éxito financiero se ha convertido en un calvario que ahora está en los tribunales. Lo primero que te enseñan es los montos de interés que te van a pagar. Ahí está la inversión. Nuestro último aumento fue el 20 de abril, de un 5 a un 10%. La promesa de jugosos intereses mensuales atrajo a cientos de inversionistas, que desde mayo, aunque pueden acceder al estado de sus cuentas, no tienen acceso alguno al dinero invertido. A mí me habló un amigo sobre el negocio y de la forma en la que me lo planteó fue de que había un buen retorno, de que había seguridad, de hecho también enseñó pruebas, depósitos, comprobantes. El estilo de vida de los socios de Q Capital, registrada aquí en el país en 2019 como QDR Capital y hasta agosto del año pasado, compuesta por Alexis Andrés Gómez Peña y Brady Jesús Gómez Hernández, también los convenció. Los viajes y la abundancia exhibida por Alexis en redes sociales fue de gran motivación. Revisé el Instagram, revisé la página web, luego me mandaron un contacto de WhatsApp de Bradley, uno de los socios, que era básicamente la persona que se encargaba de hablar con todos los clientes. Tú lo contactas por WhatsApp, él te enviaba una presentación en PDF, donde hablaba sobre quiénes son Q Capital, en qué invertían el dinero, los retornos que ofrecían. Luego les contactaba el departamento legal para el contrato. Su inversión inicial en marzo del año pasado fue de 200 mil pesos. Todo parecía ir viento en popa. Como a las tres, cuatro semanas, ya me empezaron a pagar. Yo conocí esta empresa a través de las redes y también por referencias de otras personas. La oferta de un retorno de un 5 a un 10% mensual fue más que suficiente para que sacara los ahorros de toda una vida, depositados en una cooperativa, y los transfiriera a las cuentas de Q Capital. Yo cancelé un certificado de 3 millones y lo entregué. Porque hay una situación de salud y yo pensaba que recibiendo ese monto mensual me ayudaba con lo que venía. Padece de artritis reumatoide y solo en medicamentos gasta unos 12 mil pesos mensuales. Yo conocí la empresa Q Capital de la mano de uno de los socios de Q Capital, pues lo conocía anteriormente. Habíamos coincidido en el entorno social y nos seguíamos mutuamente en las redes sociales. Entonces, vi unas publicaciones que estaba realizando, explicando cómo funcionaba el negocio, que estaba invirtiendo en eso, y que estaba generando rentabilidades, e invitando a que sus amigos y los que lo seguían se unieran a este negocio. Este inversionista se refiere a Alexis, a quien conocía desde sus años en la universidad. Él le respondió una de sus historias y ahí conversamos. Entonces, él me invitó a su casa y yo fui allá y él me explicó cómo funcionaba, que él hace inversiones en mercado de criptomonedas y también en algo que le llaman stock market, que tiene que ver con bolsa de valores, acciones. Asegura que fue en la terraza del octavo piso de la Torre Chalón, en el sector Naco, del Distrito Nacional, donde vivía Alexis, que le vendieron las bondades del negocio. Él recibía el capital de personas que estuvieran dispuestos a invertir, como en el caso mío en ese momento, que era un potencial inversionista que él estaba captando, y que él distribuía esos capitales a través de Qcapital, tanto en criptomonedas como en bolsa de valores. Conforme a la rentabilidad que le generara al mes, entonces él nos entregaría un retorno cada mes, variable, conforme se haya manejado el mercado. Le dio confianza que la empresa contara con la certificación de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Santo Domingo, con su registro mercantil. En ese momento ya había más de 100 o 150 personas dentro de la empresa. Otro ingrediente a su favor, la empresa también está registrada en el estado de la Florida, con los mismos socios. Me daba la impresión de que estábamos en una estructura sólida. Hicimos el registro en Florida, en Estados Unidos, con el objetivo de poder tener una facilidad también de aperturar una cuenta bancaria en Estados Unidos para la captación de nuevos clientes desde el exterior. Bradley Gómez, CEO de la empresa, dice inició como inversionista y luego fue invitado a participar como socio. Empezamos desde cero, no había casi nada de capital recibido de ningún cliente. Empezamos en ese momento con una inversión que yo hice de unos 250 mil pesos, con lo que empezamos a hacer todos los movimientos de ingresos de nuevos capitales, de nuevos clientes a través de un contrato súper básico. En aquel momento ya que como estábamos apenas comenzando, no teníamos ningún registro todavía como empresa. Cuando ingresé, en el primer momento invertí 5 mil dólares. Pero más adelante, al ver que funcionaba, continué incrementando mi inversión hasta llegar a depositar unos 20 mil dólares. Aunque parecía muy bueno para ser verdad, dicen las alarmas no sonaron. Lo vi como que podía recuperar mi inversión rápidamente y luego hacer un retiro. Lo cual también había escuchado que había personas que sí pudieron retirar su dinero, por lo que yéndonos un poquito más atrás también brindaba más confianza. Es como que hay personas que sí sacaron su dinero, que pudieron lograr los retiros. Bueno, en mi caso particular, yo recapitalizaba la inversión. O sea, recibía, era como capital compuesto para que fuera aumentando. En un momento logré hacer un retiro, que eso fue también un factor que me dio cierta confianza, porque pedí un retiro en el 2021, y me entregaron una parte de ese monto. Entonces, ya continué ciegamente con los montos restantes a seguirlo haciendo crecer, porque me dio una expectativa de que había cierta solidez. Estaba dejando engordar su inversión con miras a adquirir una vivienda. Estaba dejando aumentar lo más que se pudiera a nivel de capital compuesto, interés compuesto, para que en diciembre del 2022 solicitar un retiro definitivo y poder recibir los capitales ya completos, que para ese tiempo ya yo estimaba que iba a tener una suma, tal vez de algunos 30 mil o 40 mil dólares. Pero su sueño de adquirir su vivienda propia se fue esfumando cuando iniciaron los problemas en septiembre del año pasado. Yo comencé a ver los beneficios septiembre, octubre. En noviembre se dilataron, me depositaron muy poquito, y entonces ahí yo comencé, ¿pero qué está pasando con la empresa? Y indagando, indagando, y las comunicaciones que ellos emitían, unas comunicaciones con unos términos que realmente yo no, yo carezco de conocimientos de eso, de tantas tecnologías y monedas y eso. O sea, yo además fue por confianza. O sea, me daba confianza a la empresa, por quien estaba en el frente, y que te tomaban el teléfono. ¿Dónde está Alexis Gómez, el hombre que, dicen, convenció a la mayoría de los inversionistas? Y además, ¿desde cuándo salió de la empresa? Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme arroba noticias s&n punto com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Continúe con el informe. ¡Gracias! ¡Gracias!